¡Ey! 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 ¿Quién pasó el pulgar? ¿Por qué todo acabó? Pero no deseo llegar y estar conmigo Casi sin lugar, con un reflejo al dolor No hago otra cosa que buscar y estar conmigo Extraño tanto nuestro calor Me falta abrigo cuando no estás Quiero verte y que me veas a salvar Hoy yo me invito a la oportunidad Para poder mirar si necesito esperar Que no siguen sin sol Cuando miras el dolor a la paz De estar conmigo ¿Quién estaba adiós? ¿Quién estaba adiós? Yo solo deseo llegar y estar conmigo Extraño tanto nuestro calor Me falta ir cuando no estás Quisiera verte y que me vengas a salvar Que no siguen sin sol Y que no siguen sin sol Y que no siguen sin sol Ahora se desviva y necesito pensar En los días y fe Cuando vista el dolor a la paz De estar conmigo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!